superando la realidad hoy la magia la fantasía se hacen presentes uno de los mejores temas de música mixteca donde el alma se acerca al gran fin en el año 2001 comienza la trayectoria de los alegres de Hicayama de Tobar Guerrero Yujukura Nusabri descubre por qué la música es pasión, amor y nostalgia a partir de estos momentos nada será igual porque estás a punto de tener una experiencia única que vivirá por siempre en lo más profundo de tu alma y de tu memoria de la agrupación que sigue dejando huella el espectáculo que tus ojos verán a continuación es simplemente otro nivel comienza la cuenta regresiva para recibir a los alegres de Hicayama yujukura Nusabri cinco cuatro tres dos uno dos 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal